Música Y los quesos de cabra están saliendo todo el tiempo, depende. Cuando están embarazados el animalito no hay. Y cuando ya dan a luz tienen, bueno ya hay. Pero también depende mucho de la pastura. Porque cuando no hay pasto uno no le puede quitar al bebé la leche porque se hacen flacos. La vida en el campo aquí es sacrificado. Música 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 Música